En Automecánica Frankfurt, BESA ha presentado BESA Quick, un aparejo UHS de lijado ultra rápido, el más rápido del mercado, sin necesidad de procesos adicionales. Diseñado para reparaciones parciales, destaca sobre todo por tres características. El lijado ultra rápido, que se realiza en 20-25 minutos con secado a temperatura ambiente, sin necesidad de equipos adicionales de secado. La alta productividad, su rápido endurecimiento permite aumentar la productividad y el tráfico de vehículos en el taller. Y la excelente cubrición y lijado, gracias a su velocidad de endurecimiento. BESA Quick, junto con el barniz Urkifly, cubre el segmento dirigido a Spot Repair, para reparaciones parciales. Además, BESA ha presentado su nuevo sistema de preparación de pintura FPP, Fast Paint Preparation, reforzando así su amplia gama de productos de carrocería CAR.